La p***a ya la trabajamos nosotros aquí. De verdad. Proquería, hijo de la señora, puro palomo blanco ahí. Allá. Puro pinche palomo blanco. Acá. Allá está el de peto echando mecánicas. Está el de peto echando mecánicas, está el de peto, según él, según el, según el de peto. Ya está otro bello haciendo ese p***o ahí. ¿Cómo le dijo a usted? ¿Qué le chucho le dijo? La demanda se le puede.